Cadetes de la Escuela Militar de Aviación trabajan con esfuerzo todos los días para lograr sus sueños dentro de la Fuerza Aérea Mexicana, que el próximo domingo cumple su 104 aniversario. Un caso es el de Alma Farán, quien desde hace tres años llegó procedente de Campeche, a pesar de que en un inicio su familia no estaba de acuerdo en que ella iniciara una carrera militar, con su deseo e insistencia de pertenecer a la Fuerza Aérea Mexicana, logró convencer a sus padres. Después de una instrucción de seis meses en la Ciudad de México, hace tres años fue trasladada a Guadalajara, parte de su adiestramiento se lleva a cabo en la Torre de Control Aéreo, siempre bajo la supervisión de un instructor. Aquí en Torre de Control es llegar, tomar la frecuencia, verificar los datos que tenemos de la estación meteorológica y controlar las aeronaves que están de salida, las aeronaves que nos pasan de terrestre. Nosotros como cadetes, si siempre estamos acompañados de un instructor en caso de alguna emergencia, que nosotros no tengamos la noción de qué hacer, pues ellos nos guiarán. Víctor Daniel también es cadete de la Escuela Militar de Aviación y desde niño soñó con ser piloto de la Fuerza Aérea, a la que ingresó hace dos años y medio. Pues yo pienso como todos, desde pequeño, desde chico uno siempre volteó hacia el cielo y veía los aviones y siempre tenía como que ese sueño de poder volar, de ser un piloto. Desde entonces igual yo lo veo por mis padres, igual me inculcaron como que ese de perseguir tus sueños, de siempre querer lograr lo que tú te propones. Al cumplir su primer año de estudios, pudo volar una aeronave. En esta realizamos lo que es el, pues lo que son acrobacias, comenzamos a ver lo que es acrobacia, eso estamos realizando ahorita en mi escuadrón, en el escuadrón primario. Y igual realizamos lo que es navegación por instrumentos y formación, ahí es donde comenzamos a ver estas maniobras. Román Ortega, Meganoticias.